Le dieron la serie a Gaby Gama y Gama pensó en mí, tuve la fortuna de que pensara en mí, ya llevaba yo un ratito haciendo doblaje y pues Gaby me llamó y me dijo quiero que me hagas el estelar de una serie que dicen que viene muy fuerte, muy muy fuerte, que va a tener mucho éxito y quiero que lo hagas tú. Me sentí muy privilegiada porque sabes que una cosa es lo que diga el director, pero otra cosa es lo que diga la producción de la empresa. Y bueno, me dijo, ¿eres tú lobito? El asunto es que con Inuyasha la instrucción mayor fue que no debía haber en los estelares voces que se repitieran de Ranma, porque Ranma fue también absolutamente un éxito, entonces esa era la primera. Y otra cosa, ya hablando de Inuyasha, fue el nombre. Hay mucha polémica con el nombre, de por qué se le cambió el nombre. En ese momento, Aome, que en realidad se llama Cagome. Entonces, Ranma dijo, ¿sabes qué? Suena muy fuerte para ti, para México. Es muy fuerte y hay que cambiarle el nombre. Había dos opciones. Uno era Aome y el otro era Kaome. A mí me gustaba Kaome, pero se quedó Aome. Y bueno, no saben cuánto quiero el personaje, o sea, no por nada estoy aquí gracias a él. Obvio, gracias a todos ustedes, porque siguen el cariño de todos. Es una serie bien bonita. No sé, ¿a ustedes qué es lo que más les gusta del anime de Inuyasha? ¡Vamos! ¡Vamos, no! Ahora, Inuyasha, ven aquí descansada, ya despídete de otra vez. ¡Abajo! ¡Vamos! ¿Qué dice? Mi búsqueda no termina ¿Dónde encuentro la verdad? ¿Dónde encuentro la verdad? Solo espero que sea la oportunidad De ir a El futuro pronto nos alcanzará El obstáculo más grande No nos parará Contra todos nos tendremos que empezar Pero el mundo nuestro es Y no existe el después Este sueño hay que alcanzar Yo sé que es la prisa de lo que Triunfa Gracias a todos Gracias, gracias, gracias Pero bueno, mi mundo ya no se merece más Escuchen que una noche La luz se esconde Un sentimiento apacible Una señal entrearemos Y resplando con el cerebro Mucho se acelera Abarca y ya no espera De que las palabras ya no funcionan Las mentiras no vencerán Las mentiras no vencerán Las mentiras no vencerán Solo se esconde Pero aunque fuertes no nos parará Como manos y corrientes a luchar Pero el mundo nuestro es Y no existe el después Este sueño hay que alcanzar ¿Ve a ser que se siente Saber lo que Triunfa ¡Gracias, gracias, 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 gracias A continuación El futuro pronto nos alcanzará El obstáculo más grande no nos parará Contra todo nos tendremos que empezar Pero el mundo nuestro es Y no existe el después Es que suena y al cantar Pues el que sabe, sabe lo que es ¡Dirrumpar! 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 Así es Y bueno, no sé, ustedes quisieran saber acerca ¡Dorchi! ¡Yo te elijo! ¡Dirrumpar! 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 ¿Ustedes también se acuerdan de Cass de invasor, sí? ¡Dirrumpar! ¡Dirrumpar! ¿Qué tal el caractercito que se cargaba? ¿Qué les decía? ¡Dirrumpar! A ver, hermanito Yo solo quiero decirte Que desde este día Y hasta el final del día La venganza será Solo mía ¿Lo recuerdan? Eso está padrísimo Y déjenme contarles que Cuando llegó a manos del director Me vieron con cara de ahí ¿Tú qué? Como suele pasar Pero... Y me costó mucho más Porque... Es un personaje bien duro, ¿no? Siempre está de malas Siempre, siempre Siempre contra el hermano Siempre Entonces yo como que decía Y si puedo, y si puedo Y ya ves como si pude ¿Y tal? Porque no me quería Pero bueno Me fui dando las cosas Un poquito No, no puedo Pero sí Me fui dando las cosas Poco a poquito Y me costaron Y no sabía Es padrísimo Que me hayan costado Es que eso es una maravilla Porque a veces te ven Cuando vas empezando Te ven con cara de ¿Y tú qué? ¿No? Pero cuando uno con el tiempo Demuestra que sí tienes talento Sí Que sí puedes Y que sí llegas a un nivel La verdad eso A nosotras que estamos a este lado Pues sí nos da mucho orgullo, ¿no? Que después ya te digan Señora Ajá Uno siempre tendrá respeto Para los directores y demás Ah sí Pero siempre El ganarse ese respeto Por tu talento Por lo que has hecho Sí es una maravilla Sí Pues creo que tenemos que moda Yo sé que A ver No quiero que pica Es que Bueno, como ustedes sabrán Hay muchos openings O casi todos De los últimos De todas las temporadas De Pokémon Que yo los adapto Los escribo Pero tuve la fortuna De grabar uno Lo que vimos Entonces pues podemos Cantárselos Nada más queremos saber El Pokémon Y tenemos poco tiempo Señor ingeniero No veo, no veo aquí también Ok Bueno, vamos a A cantarles este tema Con este nos despedimos Y yo quiero nada más Agradecer de verdad Bueno, a todos A todos los organizadores A los ingenieros que están acá Pero muy en especial A Rocco Díaz Que es quien es Es responsable De todo lo que pasa En las pantallas Pero déjenme decirles No es cualquier ingeniero Así como dijo Ana Que ella lo conoció Desde hace años Como ingeniero Que él grababa Las películas Y los programas Él grabó Iron Man Él grabó Los diálogos De Wolverine Pero lo último Más maravilloso Que hizo Fue La edición De X-Men La película que vieron Hace poco En las pantallas En las pantallas En las pantallas Gracias Y me encantó Estar aquí en el escenario Muchísimas gracias Muchas gracias Y vamos a cerrar con este tema de Pokémon Amor 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 Siempre cantar, seamos uno, siempre a luchar, el juego ya hay que acabar, ganar esta batalla, Pokémon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal!